Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sword and Mark y hoy vamos a continuar esta maravillosa aventura en Dragon Quest VIII y el Perry Pro del Rey Maldito para 3DS, que no se os olvide a nadie. Así que nada, vamos a continuar, todo fuera, eso es, en el último capítulo conseguimos hablar con Angelo y vimos que aquí hay una especie de mal... El sitio está lleno de muerte, de destrucción y parece que algo está acechando al Abad y lo estamos ayudando y vamos a ver si el Abad está completamente bien, ¿vale? Otro, en serio, seguro que cuando los quiero no los encuentro. Vamos a dejarlo, ¿de acuerdo? No quiero coger a ese limo metálico, son... Los limos son muy importantes cogerlos, pero no ahora, ¿vale? Pues vamos a continuar, como dije. Y ahora parece que hemos adentrado, nos hemos adentrado en la zona secreta y hemos encontrado un pasadizo secreto que nos lleva justamente detrás del Abad. Coger esto porque hay otra mini medalla, muy importante, que no se os olvide ninguna mini medalla. Y ahora mismo vamos a continuar. Ahora no hay nada... ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Están todos muertos! ¿Qué habrá pasado? ¡Abad! Bueno, aquí podemos ver los chistes del Abad, son muy buenos, os los recomiendo mucho, os los recomiendo que los veáis siempre. Por aquí habrán sus chistes. Impresionante lectura, vamos a verlos. ¿Cómo se llama el pez más seguro? Pez tío, en fin, vale, vale, está bien. Vamos a ver, como veis están todos... Vamos a correr un tupido velo por esta cagada. Vale, vamos a salvarlo. ¡Abad! ¡Sero yo el Dios que te salvaré! ¿En qué parsimonia sube el héroe? Es que es maravilloso, no me jodas. Ahí está el Abad. ¡Oh! ¡Durmiendo! ¡Pero bueno! ¿Qué le quieres hacer al Abad? ¡Es fofito! Vale, parece que no es absolutamente nadie. ¡Abad, no! ¡Ha sido destruido! Es mentira. Está bien. Lo siento, he golpeado el micro. ¡Venga ya! Si, si me has dicho que ayudar a la va... ¡Vamos a ser un niño por probar a la vida de Abad Francisco! ¡Qué diablos! ¡Ah, Dios! ¡Abad Francisco! Captain Marcello, a tu servicio. ¡Ah, Marcello! Me diga... ¡Hay un tramo de seguridad! ¡Muchas de los guardados han sido seriosos... ¡¿Qué?! ¡A Ciao! ¡Tengo que te escalarera de peligro, así que llegó de nuevo! ¡Y claro que hemos llamado estos criminales! si quería matarlo, de acuerdo, pero muy poco porno nos van a salvar el culo oh wow, seguro que es una persona bondadosa y nos meten en la puta cárcel el hijo de put no, primero vamos a ver qué está pasando gracias por dejarnos las armas, realmente está bien ahora mirad aquí, no hemos hecho nada mal sí, nos dijimos, fue tu hombre que nos preguntó a mi ab... ¿qué derecho de nos mantener aquí? el abate es muy orgulloso, si eres inocente yo, por otro lado, no soy orgulloso no te voy a mentir, así que no intentes que... ¿quién es? te enviaste por mí, capitán ven a ver qué... cómo nos da jode esto tengo una pregunta para preguntarte pero hay algo más primero solo hemos arrestado a estos intrudores en la habitación de los abates ellos intentaron tomar su vida ellos murieron a seis de mis hombres el problema es este mi guardia está en agua el desgaste yo estoy seguro de eso no hay manera de que un extranjero pueda entrar dentro del abate si, por supuesto, tengan ayuda dentro espera al buscar cuando buscamos sus productos encontré este ring templo ANGELO espero que no me haya cogido la ala de murciélago que tanto me costó ¡Suscríbete al canal! Y se ha librado. Un monstruo llorando fuera del abeo. ¿Qué? ¿Qué tipo de monstruo? ¡Ouch! ¡Ugh! ¿Qué diablos crees que estás...? ¡Yoohoo! ¡Yangus, Jessica! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Vamos por tanto tiempo! Estaba bastante preocupado. Entonces, este monstruo es un amigo de tu. No es un monstruo, es solamente una persona muy fea. ¡Mierde! Gracias por pasármelo. Un monstruo. Pienes que has deceivado al abeo Francisco. Pero no me mentirás. Fue el monstruo que te pediste a robar el rey. Y infiltrar al abeo, ¿verdad? Pensabas que podías disparar a la gente por matar al abeo, ¿verdad? Hacerles cuestionar su creencia. Y luego, pasar y tomar control. ¡Es justamente lo que tú estás haciendo! Solo quería ocupar tu trono. ¡Vamos a morir! De hambre. O de sed. Lo primero. ¡Sí! ¡Yangus! Golpea la... Como estás haciendo ahora. ¡Eh! ¡Pasa! ¡Shh! ¡Alguien viene! ¡Eh! ¡Pasa! ¡Shh! ¡Alguien viene! ¡Suscríbete! ¡Ahora, ahora! ¡Controló tu temprano! ¡Pero que lo siento por antes! ¡Para ti! ¡Suscríbete! El guarda subterráneo puede escuchar si ahora hablaremos. ¡Has seguido! ¡El guarda subterráneo! ¡No hay nadie! ¡No hay ruido! Buah, buen trabajo Como se nota que es Trabaja para la administración Perfecto, ha trabajado Ok, a través de aquí Gracias Está dormido como un puto mono No despertaría ni la cabalgata de reyes magos Buah, nos diga lo que está pasando Como dije, me siento desculpado por antes Si no hubiera mentido sobre el reino Marcello me hubiera ido como un golpe Y no tengo lugar a irme si estoy fuera de aquí Pero vine para sacarte Vamos, no seas nervioso De todas formas, déjame mostrarles algo Que no habrás visto Bueno, ¿qué es? Otro de... ¡Wow! Y eso es verdadero sangre en esos espacios, ¿sabes? Si te hubiera dejado y cerrar la puerta Tu cuerpo todo estaría cerrado Puedo hacerte más hermosa que tú Sin tanto que tener mis manos Ya era hora ¿Eh? ¿Ojo? ¿Me escuchas ahí? ¿Estabas bien que hubiera dos De esas damas de hierro Y una sería la de la entrada Y se hubiera equipado Y se hubiera olvidado Y hubiera metido Una pinchada que flipas a la trote Oh, lo siento Ahora eres un coladero Vale No tenemos absolutamente nada más que hacer Por lo tanto Vamos a entrar dentro A ver si podemos salir de este sitio De mierda de una vez ¿Qué es tu juego, eh? Primero, tu grasa en nosotros Para algo que no hemos hecho Y luego ven y nos ayudas Disculpe si te has confundido Las personas aquí tienen un poco de Un problema de confianza conmigo No podía estar conmigo antes Se hubiera disparado El hombre que te interrogeó Marcello Me odia Es por eso que tuve que dejarte En las células Antes de que pudiera ayudarte Eso es todo bueno y bueno Pero aún no nos conoces No te preocupes conmigo No te preocupes de nosotros Este solo piensa en una cosa, tío Gracias, por Dios Me ve ahí todo el día Esperando Semillendo por su vida Es una buena idea Desde luego Por fin Por fin Salimos de un vertedero Y estamos en otro vertedero Gracias, buen señor Estoy seguro de que no ha pasado Absolutamente nada Fuera Desde que estamos En esa especie de Pasillo infernal Oh, vaya Me cago en Dios Es que no puede dejar El abad De ser aniquilado Es la última vez que hago esto Por un abad Vale Antes de nada Vamos al pote de alquimia Que ya podemos ir Y tenemos un par de objetos Muy buenos Espera un momento Porque aún tengo Que hacer una cosa Que es Quitarme esta lanza larga De acuerdo Los la quitáis Y ahora tenemos dos objetos Que podemos hacer Dos objetos muy buenos Vamos a hacer primero El objeto que Que es necesario En sí Y es muy bueno ahora mismo Que es el rosario de oro Y la lanza larga Utilizamos estos dos objetos Ahora mismo Y Nada más y nada menos Que una lanza sagrada Bastante mejor De la que tenemos Y además Podemos hacer daño A los zombies Por ejemplo Los zombies que estaban Justamente debajo de nosotros El segundo objeto Es un boomerang Y Los clavos de hierro Que acabamos de encontrar Vale Vamos a utilizarlos también El boomerang Se puede conseguir En muchos sitios Y los clavos de hierro Los acabamos de conseguir En el último capítulo Bajo de la abadía Y tenemos un boomerang reforzado Es un boomerang bastante bueno Ahora mismo Y creo que dentro de poco Podremos comprar Uno Que es peor que este Así que imaginaros Vale Vamos a conseguir En vez de ponernos La lanza Que está muy bien Vamos a ponernos El boomerang Por ahora Porque Me gusta hacer daño A bastante gente A bastantes grupos Y ahora mismo El boomerang Es muy útil Esto no sé si es cosa Del juego Pero Estos Vamos a decir Los objetos que aparecen Y desaparecen Que hacen popping En la pantalla Como esas plantas O los árboles No sé si es por culpa Del Emulador O es porque Es tan débil La 3DS Porque es una portátil Y es increíble Que esto lo mueva No me No me entendáis mal Y hace como objetos Que se popeen Automáticamente Para consumir menos energía De la Suso dicha Máquina Pero aquí Como estoy jugándolo En En un ordenador Queda extraño Es extraño Pero bueno Vamos a ver si podemos Arreglar La El abad A ver si podemos arreglar Lo máximo que podamos Porque algo me parece Que si el puente Está en llamas Algo extraño O algo malo Va a pasar Me encanta esta música Tío Madre de mi vida Es un poco Ah que vas tú primero Ah no vale Esta es mi vida Ahora mismo Mi vida es esto Estar completamente Esto de estar contento Con tu vida Aunque haya mucha mierda Vale Vamos a continuar Parece que Ha aguantado el puente Y nosotros podemos Aguantar las llamas Bien Marcelo Si te has ido Justamente antes Que nosotros ¿Por qué has llegado? Vale Vale Es verdad ¿Dónde está Marcelo? ¿Eh? 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 No, no sinistro Es puro Ese puro Como si todos los demonios de hell Hacían agarrado para prestar En Abbot Francisco Que no te vas a echar al agua Aguanta la respiración Buen salto Es locked from the inside Marcelo ¿Estás ahí? No 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 Pasó todo ahí No importa Necesito tu ayuda Necesito tu ayuda Tengo que hacer esto A través de la fuerza Las puertas las cojadas from the inside Tengo que despegarla Vamos a despegarla Lo despegarla Lo despegarla Lo despegarla ¡Sí! Muy buena idea Vaya Otra vez el mismo hombre Que está mal ¿Qué ha pasado? Venga, siga conmigo Gracias A la diodesa Te has venido ¿Quién a la tierra hizo esto? Este peligro Capitán Marcello No está nada mal Vamos, vamos Gracias Tenías que preguntarme Tío, si ya estoy aquí Qué buena Ha muerto justamente Tu hermano Gemelo antes Una persona con demasiado Maquillaje Buen golpe Marcello 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 Era todo ese gestor No puedo detenirar Él es fuerte Pero tú no puedes permitir este es un orden, templar angelo, salga el abbot a la seguridad ahora nada está en mi camino no te preocupes, Marcello, yo estaré bien, yo me he dado a la diosa si es su deseo, estoy preparado para morir pero, maldito, si no es su deseo, no puedes hacer nada la diosa nos protegerá todos de cualquier malo que puedas hacer el poder de dios te corrompe bien, bien, qué feo tienes, ponemoslo a la prueba espera, 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 venga, venga, blime ha sido un tiempo Domegas eh, es un buena, está bien, a partir de ahora te llamaré Risa Fox este no tiene pinta de ser un ataque muy poderoso, verdad ok uff, será la primera vez que hayan penetrado a la bar no me lo puedo creer porque no nos destruye si es una pena que no nos destruyes ahora mismo, podrías hacerlo Mi hermano y tu hermosa bendecida son ambos a mi lado. Sí, es una desgracia. Partir es una desgracia dulce. No nos mata. Es magnífico. Vale, nos veremos cuando estemos preparados y podamos destruirte. Adiós. Pobre Abad. Qué putada. Al día siguiente, bajo una gran nube de lluvia, el cuerpo de Abad Francisco recibió sepultura. Mientras tanto, Dolmagos volvió a escabullirse en la oscuridad. Marcelo, que resultó herido, explicó a todo el mundo lo acaecido la noche anterior. Suor y el grupo quedaron libres de toda sospecha. Todos los asistentes al funeral sintieron un terrible pesar por la pérdida de Abad y los cielos se sumaron vertiendo lágrimas de amargura. La lluvia continuó cayendo hasta el alba y el inicio de un nuevo día. Ah, estás despertando. Sé que lo he dicho antes del funeral. Pero solo quería asegurarte que si no fuera no para ti, Captain Marcello podría haber sido muerto también. De todas formas, el capitán templario te ha enviado a su oficio. Nos vemos luego. Bueno, ya estamos aquí. Bueno, aquí está Jessica. Me parece que ya está un poco... No, no ha podido dormir, por supuesto. Está Yangus. Está durmiendo. Bueno, en fin. Mala suerte. No hemos podido, por desgracia, volver a acoger a Dol Magus. Oh, tú. Y el capitán ha estado esperando por ti. Mala suerte. Y nada, vamos a hablar con el capitán Marcello a ver qué se cuece. Ah, ahí estás. Yo creo que te has dormido bien. King Trood ha explicado todo. Me disculpo por haber dudado. Dúl Magus es el verdadero culprito. En el nombre de la hermosa, debemos caer ese gesto diabólico. Pero no puedo dejar aquí ahora. Como el nuevo abogado, tengo mucho que hacer. Tengo que estar aquí para guiar mi gente. Así. Me ha quedado la boca. Sí. Tú eres el único que podemos aportar en el momento. Todo el otro aquí tiene las responsabilidades para cumplir. Solo tú no tienes una respuesta. Estoy no es necesario, lo que tú dices. No necesito de romper el libro. Bien, entiendo. Tú te has hecho perfectamente claro. Voy a dejar la abogada. Ah, estaré esperando por la camisa con Medea, entonces. Muy bien, entonces. Entristo a Angelo en tu... Yo ya os digo todas las recetas de alquimia que podéis hacer. Y nada, en el próximo episodio, pues, vamos a ver qué hacemos. Seguramente subamos un poco de nivel, ¿de acuerdo? Pero antes vamos a ver si es verdad que Angelo se nos une. Porque parece una persona que no está muy acatada, como dice él mismo a las normas. Pero quién sabe, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto que nos está esperando ahí en la puerta, como veis. Y si se nos une, mucho mejor, porque tendremos cuatro personas en nuestro equipo. Bueno, parece que nos veremos mucho más de los otros. No estoy haciendo esto porque Marcello me ordenó. Estoy haciendo esto para Abbot Fonseca. Él fue como un padre para mí. Ese jester, Dulmagas. Este lugar. Seré feliz de escapar. ¿No? Y de nuevo, te prometí, ¿no? Te dije que te agradezco por la ayuda. Así que, Jessica, de ahora te protegeré. No me dejaré tu hijo. ¡Truán! ¡Cierto, Romeo! Vale, pues ya tenemos nuestro cuarto amigo, compañero en nuestro equipo. Y vale, lo vamos a ir dejando por aquí. Vamos a ponernos en marcha, como él dice. Pero no porque él lo diga, ¿eh? Sino porque lo digo yo. Así que nada. Ahora sí, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. La like, favoritos, suscribiros. Y nos vemos en siguientes capítulos aquí. Don Sword and Mark y todos vosotros en Dragon Quest 8. El película del Rey Maldito. Adiós.